¿Sabías que existen Hot Wheels que hoy valen una fortuna y que en su momento los regalaban? Sin duda Hot Wheels es una de las marcas de coches a escala más exitosa e importante del mercado. Con el paso de los años ha colaborado con distintas marcas o empresas para crear promocionales muy exitosos. Hoy en este nuevo top de Custom México te vamos a mostrar 7 empresas que han trabajado con Hot Wheels que nos dieron piezas épicas, coleccionables, asombrosos y por supuesto mucho de que hablar. Bienvenidos a un nuevo top de Custom México. Antes de comenzar con este top yo los quiero invitar a que se suscriban al canal, es completamente gratis y créanme se van a divertir mucho. En este top el orden no es tan importante, así que vayan por su botana favorita, por su refresco, por su chela y vamos a divertirnos con este nuevo top de Custom México. ¿Se imaginan ir de cacería de Hot Wheels a una cafetería? Pues del año 2003 al año 2005 era posible, pero solo en Hard Rock Café. En el año 2003 Mattel y Hard Rock firmaron un acuerdo para producir una serie especial y muy coleccionable de vehículos a escala. Esta colección es de las más bonitas, a mi gusto, aclaro, y fue un éxito de ventas. En un principio solo tenías que comprar un café y por un monto adicional podías comprar estos autos. Después, debido al éxito obtenido a un visionero de la marca, se le ocurrió vender estos autos coleccionables como un souvenir, subiendo el costo de estas piezas en un 50%, algo que en esa época no parecía importar mucho, ya que se vendían como pan caliente. Los autos que estaban en esta promoción fueron 50 Buick, 1957 Cadillac El Dorado, 1959 Cadillac, Merck 1963, Cadillac Coupé, Bizarro, 1948 Goody y Big Muta. En el año 2005 se terminó el convenio con Mattel, dando fin a una de las colecciones más bonitas de Hot Wheels y Hard Rock Café. Si eres aquelos de los que quieren conseguir piezas exclusivas y no tienes membresía de la Red Line Club, Chucan Cheese es la opción. Yo creo que muy pocos saben que Chucan Cheese tenía un acuerdo con Mattel en donde te surtían piezas personalizadas y exclusivas. ¿Qué tenías que hacer para conseguirlas? Pues muy fácil. Únicamente tenías que jugar en sus juegos. Los Hot Wheels de Chucan Cheese eran parte de los premios que se daban a los niños a cambio de los boletos que ganaban en sus juegos. ¿Y por qué digo que eran exclusivos? Porque eran coches personalizados para la empresa. En sus primeras ediciones, que fueron en 1992, se entregaban los coches en una bolsita a cambio de tus boletos. Después del año de 1992 y hasta el 2011, todos los autos fueron diseñados con colores, diseños y tampos exclusivos de Chucan Cheese. Imagínense tener un coche personalizado a un bajo precio. Y digo bajo precio entre comillas, porque ganarse los boletos no es tan fácil. Al menos que sea Silver Tunga 5000, él sí se gana todo. Regresando al tema principal, los coches que salieron en estas ediciones fueron Y antes de que vayas corriendo a Chucan Cheese a gastarte tu lana, yo te tengo que decir que desde el 2011 ya no personalizan coches con los tampos originales de Chucan Cheese. Solo la tarjeta. Y a partir del año 2013 ya ni la tarjeta. Aunque hoy en día Chucan Cheese también entrega premios de Hot Wheels, hoy ya no son coleccionables. Son de la línea básica, de la línea económica de Hot Wheels. Hot Wheels General Miles es una empresa norteamericana que fabrica productos alimenticios. Su principal mercado son los cereales. Seguramente conoces cereales como Chirrus o Trix. Pues bueno, General Miles los fabrica. General Miles y Hot Wheels firmaron un convenio de 1997 al año 2011. Donde crearon una de las colecciones más asombrosas y bonitas de todos los tiempos. Y ahora que en México se prohibieron las caricaturas en los cereales, seguro se convertirán en una de las colecciones más buscadas por los coleccionistas. Entre las piezas más importantes que salieron en esta colección promocional se encuentra un Camaro 93, Corvette Stringray, Shelby Cobra 427 y el más buscado y cotizado de todos los tiempos, el Volkswagen Drag Bus. De 1997 al año 2014 se crearon 16 autos promocionales. Pero ¿Cómo podías obtener estos autos? Estos los ganabas al juntar cupones que estaban en el cereal. Tú tenías que cortar este cupón en el cereal. Ya que juntabas dichos cupones, los tenías que enviar por correo y a la vuelta del correo te llegaba tu navesota. Yo sé que ahora en el mundo del internet esto se escucha muy loco, pero en esos tiempos todo se realizaba por correo físico. General Miles creó una estrategia muy fuerte y muchos niños y coleccionistas crearon colecciones increíbles a un costo muy bajo. En el año 2011 realizaron 4 autos promocionales que fueron fabricados en plástico duro. Esto para satisfacer a muchas personas que querían que los autos fueran incluidos dentro del cereal. Estos modelos fueron el Fashfish, Scooter, Circle Trucked y Sotic. Una colección realmente pequeña y que en su tiempo no gustó mucho. Imagínense tener coches como el Volkswagen Drag Bus en esta colección y de repente coches de plástico. Yo supongo que las personas se han de ver molestado mucho. Sin duda esta serie de General Miles es una muy buena opción para comenzar a coleccionar. Algo difícil de encontrar pero sin duda muy bonita. Desde 1979 McDonald's ha realizado promocionales para los pequeños de la casa en su ahora ya tradicional cajita feliz. Al darse cuenta de cómo Mattel fue ganando mercado en 1983 comenzaron a incluir los ya famosos Hot Wheels en su cajita feliz. Este convenio duró por más de 7 años. Fue en el año de 1991 cuando McDonald's lanza su propio diseño de autos, los llamados Happy Metal. Estos autos eran de plástico y obviamente resultaban una producción más barata que los auténticos Hot Wheels. En el año 2000 Mattel nuevamente comenzó a diseñar los autos de la cajita feliz de McDonald's. McDonald's y Hot Wheels diseñaron más de 150 autos, ya sea diseñados para promocionales o simplemente con los logos. Para hablar de estos coches ocuparíamos un video completo, pero créanme que vale la pena porque existen unos realmente extraños. Pero bueno, en este video vamos a hablar de una de las colecciones más exitosas de la fusión de McDonald's y Hot Wheels. La serie de Aceleracer. Esta serie salió en el año 2005 e incluye 8 vehículos. Desde su lanzamiento se agotaron y gustaron a niños y adultos. Estos autos tenían la iluminación de LED incorporada. Esta se podía prender y apagar por medio de un botón escondido. Un dato curioso de esta serie es que muchas de estas pilas eran muy pequeñas y ya cuando salían a la venta o se entregaban a los niños estaban agotadas. ¿Qué opinas? ¿Tú fuiste de los afortunados en ir a McDonald's por tu cajita feliz y obtener tu Aceleracer? Estos increíbles coches fueron hechos inicialmente por Mattel para Shield Oil Company como artículos promocionales y se les daba completamente gratis a los clientes que llenaran su tanque de gasolina en las estaciones de servicio o también podías comprarlo por menos de un dólar. La promoción fue muy exitosa y se crearon 6 modelos adicionales. Inicialmente eran 8. Estos autos son realmente hermosos y hoy en día son muy buscados y perseguidos por todos los coleccionistas. Te apuesto que estos autos promocionales no los conocías. Playball Sin duda el rey de los deportes no podía faltar en este top y no se salva de Hot Wheels. Sabías que desde el año de 1998 al año 2010 se daban Hot Wheels promocionales en los partidos de béisbol pero no eran cualquier Hot Wheels, eran Hot Wheels promocionales diseñados para la liga de béisbol. Las tarjetas tenían distintos diseños y se entregaban en distintas fechas y partidos. Por lo regular, aunque no era una regla, se les daban a los niños menores de 14 años. Las cantidades que se fabricaban iban desde las 10.000 hasta las 20.000 piezas. ¿Se imaginan conseguir uno de tus coleccionables favoritos gratis en un partido de béisbol? Está bien loco, ¿no creen? Chequen los increíbles diseños que regalaban y algunos hasta tenían llantas de goma. Al inicio del año 2000 comenzó una nueva moda en los refrescos de cola. Tanto Coca-Cola como Pepsi comenzaron una lucha por crear el primer refresco bajo en azúcar. Fue así como nació la Pepsi Next. Un refresco de cola bajo en azúcar que después dijeron que tenía muy poquita y después dijeron que no tenía y después dijeron que siempre sí pero tenía otra cosa. En fin, esa es otra historia. Pepsi tuvo un resurgimiento muy importante en esa década y parte de su estrategia de mercado técnica fue hacer una alianza con Hot Wheels para crear una línea promocional de Hot Wheels llamada Pepsi Next. Algo que hace muy coleccionable a estas pizzas es que para su producción se ocuparon moldes fabricados en Japón con licencia de Hot Wheels pero no fabricados por Mattel, algo parecido a lo que pasó con Zipsa en México. Esto es rarísimo y pocas veces visto, por lo cual estos autos son súper buscados por los coleccionistas. Los vehículos que realizaron para esta promo fueron el Backdrag, Bone Shake, Daily Divity, Hewitt Howler, Mad Pros, Purple Passion, Strike Pie y Super Tsunami. Como ya comentamos, estos autos promocionales fueron fabricados en Japón por lo que si logras encontrar uno en las chácharas no dudes en comprarlo te estás llevando un verdadero tesoro de tianguis. Como pudieron ver en este top, existen muchas marcas que han trabajado con Hot Wheels y han tenido excelentes resultados pero sobre todo nos han dado increíbles coleccionables. Que hoy cuestan una la nota pero en ese momento fueron hasta gratis. Me gustaría saber cuál fue tu colección favorita y por cierto nos faltó hablar de los grandes fracasos que también han tenido Hot Wheels y de su actual convenio con Walmart que a muchos no les agrada. Por favor hazme saber si te gustaría que hiciéramos este tipo de videos si quieres saber más de la historia de Hot Wheels y Walmart y me ayudaría mucho si compartes este video, leas un like o lo recomiendas. No olvides suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campanita de notificaciones que de verdad me ayuda mucho. Yo soy Toño Alba y esto es Castas México nos vemos pronto en otro nuevo y espectacular video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!